Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Con un poquito de sueño, pero bien. Ay, sí. Son las dos y seis de la mañana aquí en España. Claro, es muy tarde. Gracias por esperarnos, pero la verdad que tu historia, Chloe, vale la pena. Y lo primero que quiero preguntarle a Chloe es, ¿cuándo supiste, Chloe, que eras mujer? Pues a ver, yo lo sé desde los tres o cuatro años. Y como el sexo sentido de todo lo que a mí me han ido enseñando y todo, me han dicho que se desarrolla a esa edad. ¿No, mamá? Sí, sí, lo que me dijiste. Bueno, sí, lo que hemos seguido, no es una textura. Y por esa edad fue cuando... Cuando te diste cuenta. Sí. Y Carolina, ¿puedo avanzar? Sí, sí. Carolina, ¿vos cuándo te diste cuenta que tu hija era eso, se autopercibía mujer? Yo, la verdad es que no me di cuenta así un día como tal. Fue ella más bien la que fue contándomelo y me fue diciendo cosas, expresándose un poco más. Y es que ella, es lo que ella dice, ella lo sabía, pero no nos lo contaba, no sabía cómo expresarlo. La mayoría de niños no se dan cuenta, simplemente se sienten mal. Y bueno, por lo que he podido contrastar con otras mamás también. Y ella llegó un momento que dijo, mamá, es que yo soy una niña y tenía creo que cinco años y medio ya, para seis. Y habíamos ido viendo cosas, pero tampoco era muy claro. Y simplemente fue pasando el tiempo cuando ya dijimos su padre y yo, bueno, pues sí, está lo cierto. Y empezamos a investigar, porque realmente la infancia trans ocurre que no hay muchísimos referentes. Y entonces piensas que una persona trans aparece adulta. Entonces no piensas que una niña te pueda estar diciendo lo que le está sucediendo. Entonces vas pasito a pasito, vas con ella creciendo, vas con ella aprendiendo y juntas hemos ido un poco... Damos de la mano aprendiendo. ¿Cómo fue ese proceso de tres? Ustedes son tres en la familia. Sí, sí, papá no está. No está, pero siempre está con nosotras, claro. Obviamente. Pero pues el proceso, afortunadamente nosotros somos un equipo en casa y lo vivimos, siempre lo hemos vivido bien dentro de casa. El problema siempre es fuera del hogar. Bueno, Carolina, te quería preguntar eso justamente a vos y a Chloe. Porque bueno, ustedes han sido muy amables y han sabido acompañar a su hija. Pero ¿qué pasó en el colegio? ¿Qué pasó afuera con los amigos? ¿Qué pasaba con la sociedad? Bueno, es que en el colegio... Yo he pasado por tres colegios. En el primer colegio al que fui, pues no sabían nada del tema. Y siempre, por ejemplo, llevé un día las mineras pintadas y dijeron que era la moda y lo empeoraron total, lo empeoraron y lo hicieron fatal porque le dieron mucha más importancia de lo que era. Y al final me empezaron a decir, mire, hay a la niña. Claro, cuando en una ura pones el foco en una persona porque lleva algo distinto, al final los niños siempre acaban. Y yo creo que en estos casos siempre hay que intentar normalizar, no poner el foco sobre ellos y dejar que lleven una infancia libre. Simplemente que vayan siendo lo que son y dejándolos ser. Yo creo que es muchísimo más fácil.